Polémica Querétaro presenta Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías. Recorremos todos los municipios del estado para informar correctamente. Visítanos en todas nuestras plataformas digitales. www.polemicaquerétaro.com Facebook, Twitter e Instagram. Polémica Querétaro, Agencia Estatal de Noticias. Aquí con mucha información del estado de Querétaro, bienvenidos al Noticiero Estatal. Hoy es miércoles, mitad de semana. Con mucho gusto les saludo, soy Adolfo Manríquez Macías, con información de estas elecciones 2021. El candidato a la presidencia municipal del Marqués por el Partido Acción Nacional, Enrique Vega Carriles, acompañado por la candidata a la diputación local del Distrito 12, Verónica Galicia Castañón, anunció que su administración será recordada por la inversión que se realizará en infraestructura deportiva al comprometerse a ejecutar una cancha de pasto sintético en Los Pocitos y una más en Santa María de los Baños. El candidato panista a la presidencia municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, estuvo presente en el crucero del Puente de Santa Bárbara y Paseo Constituyentes para dar a conocer a los ciudadanos su plan de trabajo, con tres ejes fundamentales, seguridad, economía y salud, proyecto con el que se logrará que Corregidora esté mejor cada día. Al culminar el noveno día de campaña, visitando la colonia Cerrito, Colorado, en donde hizo un recorrido por algunas de sus principales calles y sostuvo una reunión ciudadana en la unidad deportiva del lugar, el candidato del Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava, aseveró ante decenas de vecinos con quienes conversó y dio a conocer algunas de sus propuestas, que hoy no es tiempo de divisiones, sino de solidaridad y del bien común. Más información www.polemicakeretaro.com Soy Adolfo Manríquez Macías, hasta la próxima, gracias. Polémica Querétaro presentó Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías Recorremos todos los municipios del Estado para informar correctamente Visítanos en todas nuestras plataformas digitales www.polemicakeretaro.com Facebook, Twitter e Instagram Polémica Querétaro Agencia Estatal de Noticias